Una vivienda ubicada en la localidad de Chapinero colapsó en la tarde de este viernes, dejando como resultado dos personas muertas y varias más lesionadas. Nuestro periodista Ángel Aguilar estuvo en ese punto y nos cuenta todos los detalles de esta desafortunada noticia en el siguiente informe. Los hechos ocurrieron en esta edificación ubicada en la carrera 13 con calle 63. A las 3 y 28 minutos de la tarde, el techo de la estructura se desplomó. El impacto fue muy fuerte, fue cuestión de segundo cuando uno vio el polvoril, o sea, por lo menos yo voté atrás y vi cuando la señora gritaba, todo el mundo gritaba y me di cuenta que era la señora que estaba ahí abajo. Eso fue tan instantáneo que la gente corrió, se asustaron, todo el mundo corría y varios habían hartos heridos. Los bomberos de la estación Chapinero, la policía, la Cruz Roja y la Defensa Civil hicieron presencia instantes después. Encontramos el fallecimiento y lamentamos el fallecimiento de dos personas y cuatro personas que más quedaron heridas y fueron trasladadas ya por el sector salud. De acuerdo con información preliminar, en el lugar estaban realizando adecuaciones locativas. Lo que hemos encontrado es que no tenían ningún tipo de permiso, estaban haciendo unas adecuaciones que estamos analizando el tipo de intervención de esta obra, el tipo de reparaciones que estaban haciendo para así determinar los pasos a seguir con respecto a los responsables de la obra. No había ninguna señalización de obra ni nada por el estilo, no había una cinta donde decía obra en vía, nada al estilo. La Carrera 3 y la Calle 63 estuvieron cerradas por más de tres horas y media. ¡Gracias por ver el video!